Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, en esta ocasión estamos aquí reunidos en el parque de la Nápoles. Estamos atendiendo una queja que tienen los vecinos respecto a un cierre de un kinder aquí en la colonia, que la propia CEP quiere cerrar, alegando que la estructura del edificio se encuentra en pésimas condiciones. Pésimas condiciones que la propia CEP orilló. Pero, sin embargo, de un día para otro avisan que se va a dar el cierre del kinder, dejando esto sin educación, sin desarrollo a la juventud, a los niños. Realmente estamos aquí no en un tema político, no es un tema jurídico tampoco, es un tema de voluntades, es un tema de lucha social. No nos interesa el voto, no nos interesa nada. Me interesa que los niños tengan educación, tengan un sano desarrollo, poderle garantizar el interés superior del menor, algo que el DIF y la CEP parece que no están atendiendo. Por eso mismo, como les comento, estamos aquí reunidos con los padres de familia, viendo el tema del cierre del kinder. Por supuesto que su servidor va a entrar como abogado a asistir el tema del amparo. Vamos a interponer el amparo indirecto en contra del cierre de la escuela, alegando que el derecho a la educación del menor se va a ver en perjuicio con esta decisión. Para los que me van, se están conectando, Samantha, saludos, Miguel Pérez, Alejandro García, amigos, Farid. Les repito, estamos viendo el tema del cierre de un kinder en la colonia de Nápoles, que arbitrariamente el gobierno federal quiere cerrar, alegando que la estructura del kinder se encuentra deteriorada. Sin embargo, lo revisamos, entramos, vino a hacer el dictamen de un derreo para determinar esta situación. Y al caminar encontramos que el kinder se encuentra bien, no tiene ningún problema en su estructura, sin embargo, la CEP quiere cerrarlo, evidentemente, por un tema económico. Seguramente seguirán facturando la renta, seguramente seguirán facturando los salarios, pero bueno, mientras, el servicio se va a quitar, por los mismos pequeñitos como la que tengo aquí, o los que tengo acá atrás de mí jugando, que están en vacaciones todavía, se van a quedar sin kinder, sin desarrollo, sin una educación sana. Aquí tienen la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Estas son las consecuencias de la reforma educativa. Ni hablar, amigos, estaré más en comunicación con ustedes, los mantener al tanto del tema. Les agradezco que me hayan visto.